Hola, quiero dos en el brazón. Cuatro ibuprofeno, un paracetamol. ¡TPP! ¡Polís! ¡El suelo! ¡Corre hijo de puta! ¡Cagate viejo culiado! Fatality No, no, Juan Gabriel. Me encanta, el divo de Juárez. Voy a bajar esta wea. No, no, no. ¡Déjame libre! ¡Déjame puta! ¡No, no, no! ¡Sueltenme! 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 Juan Gabriel. Jorjito, si quieres mi música, tienes que pagar. ¡Fatality! ¡Qué guapito, Gullito! ¡Gullito, Gullito! ¡Qué lindo! ¡Te va a sacar un 7, campeón, boludo! ¡No, no, no, no! ¡Dale, Porto Nene! ¡Vamos! 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 ¡TPP! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!